Esta tarde damos inicio a la conferencia magistral, se llama Una mentalidad empresarial exitosa y 13 técnicas de ventas para que tu negocio crezca, impartida por Enrique Gómez Gordillo. Cuenta con más de 25 años de trayectoria activa en la formación y asesoría de empresarios de 35 giros industriales y comerciales. Ha colaborado como asesor en más de 100 empresas de todos tamaños y más de 220 mil personas han participado en sus cursos y conferencias en México y Centroamérica. También colaboró como articulista en la revista Entrepreneur Edición México. En el 201 publicó el libro 100 promociones irresistibles para micro y pequeños negocios. En 2008 publicó el libro de novato a chingón de ventas y mercadotecnia y en el 2009 el libro botanas de marketing. Y además, bueno, sé que es muy apreciado por todos ustedes, también por mí, y la verdad es que es excelente y sus conferencias pues están batiendo récord. Demos la bienvenida al señor Enrique Gómez Gordillo. Bienvenido. Gracias, Marisol. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por su paciencia infinita. ¿Cómo están? Bien. Ahora sí, ya acabamos esto y nos vamos para la casa, ¿eh? Ahora sí, bueno, para la suya, no para la mía, sin no ver dónde los metemos. Bueno, antes de empezar con esto, tengo que hacer varias aclaraciones extra a las que habitualmente hago. Gracias a la demanda que han tenido ustedes de las pláticas, al final, y gracias al apoyo del INADEM, se liberó esta sala y pudimos acomodar a tanta gente. Y entonces me dijeron, oye, lo que pasa es que en el programa tenemos dos pláticas, una que se llama Liderazgo con Visión Empresarial y Cómo tener una mentalidad empresarial exitosa. Pero ayer muchísima gente se quedó con ganas de escuchar 13 técnicas de venta. Entonces, la parte de Liderazgo es una plática muy emotiva, es una plática bonita, es una plática de filosofía empresarial. Entonces, las que se parecen más son mentalidad empresarial exitosa y 13 técnicas de venta. Probablemente alguno de ustedes ayer participó en la de 13 técnicas de venta. Y van a ver que esa parte está repetida como que en la segunda parte de la plática. La primera parte tiene incluidas todo lo que yo determino que es la mentalidad empresarial exitosa. Entonces, para algunos de ustedes que tienen el material en sus manos, las primeras láminas no las tienes, cópienlas, tómenle foto, cópienselas al de al lado, etcétera, échenle pluma. Y luego, ayer, en la presentación, porque son las copias que utilizamos ayer, se me escapó una y pasamos... ¿Alguno de ustedes estuvo ayer en la tarde en la de 13 técnicas de venta? ¿Se acuerdan que se nos brincó una, que pasamos de la 9 a la 11 o de la 8 a la 10? Ayer la encontré, Canija estaba metida abajo de la cama. Entonces, ya la metí en la presentación y entonces ahora viene completa. Entonces, vamos a empezar porque esto va a ser intenso. Esto tiene que ser una plática VIPs, o sea, tiene que haber vicio, intriga, pasión y sexo. Si no, no, se la van a estar bien. Entonces, yo le pongo el vicio, la intriga y la pasión, ustedes saliéndose, pónganle el sexo. ¿Ok? Hoy es, acuérdense, viernes social, sábado sexual, domingo de resurrección y lunes del perdón. Entonces, hoy es sábado sexual. Entonces, miren, como ya llegué y gracias a Dios un GFB, gordo fácilmente visible, me voy a quitar el saco porque, además de que me queda grande y parezco el carnal Marcelo, me incomoda. Y entonces, ahora sí vamos a chambear. Algunas aclaraciones importantes. Perdón, tengo que hacer la pregunta porque, de verdad, es padrísimo que estén todos ustedes aquí, pero yo siempre tengo la duda. ¿Cuántos de ustedes es la primera vez que tienen la oportunidad de estar conmigo en una plática? Eres virgencito de gordito. Me encanta. Porque eso presupone que entraron aquí porque dijeron, mira, allá hay un chingo de gente, ha de estar bueno, vente. Y no me conocen, entonces me tienen que conocer. Entonces, esta lámina de introducción está matizada por algunas cosas que les tengo que decir brevemente, pero yo se las platico y no están ahí. Soy mal hablado por parte de padre, boquiflojo por parte de madre. Y eso significa que, como ya se dieron cuenta, a lo largo de la plática tengo que decir pendejo. Diré pendejo, no tonto. De principio porque mi papá decía, mi hijo, respeta a los pendejos, porque son un chingo. Y si los hace uno ofrender, te caen mal. Y la otra es, tiene su mérito ser pendejo, hombre, no cualquiera. Entonces, yo me apena muchísimo porque vi que trajeron niños, se los voy a echar a perder, mándenlos a jugar a algún lado, llévenlos a zambos, qué sé yo. Y a aquellas damas aquí presentes, les pido mil disculpas por ser tan mal hablado. Es una forma de hablar, echarle salsa al taco. No quiero ofender a nadie. Y hay tanto caballero con una mirada de inocencia que me apena ser yo el que echa a perder esos oídos vírgenes. Entonces, nada más píquenselo suavecito antes de empezar y ya podemos seguir. ¿Ok? Miren, yo les voy a compartir una serie de cosas que he aprendido a lo largo de mi experiencia como empresario. Porque, como lo he comentado varias veces, y me gusta decirlo, yo no soy conferencista, yo soy un empresario que vende conferencias. Ese es mi negocio. Ir, de alguna manera, en diferentes foros y tener la oportunidad de compartir, porque yo vengo de la pequeña y mediana empresa. Mi papá era contador público y mi mamá era empresaria. Mi mamá era empresaria en pequeño y yo empecé con el negocio de mi familia, segunda generación, y cometimos todos los errores habidos y por haber para el negocio. Después me encontré con este tipo de mercadotecnia que es maravillosa, que es la mercadotecnia de respuesta directa y que hoy está muy en boga. Todas las startups hablan de esto, pero no dicen que es mercadotecnia de respuesta directa, dicen que es la innovación en mercadotecnia. Y es válido. Pero yo no vengo a convencer a nadie. Y si ustedes están aquí, vamos a compartir, pero no estoy dispuesto a enemistarme con nadie. Todos me caen bien. Entonces, yo no tengo vocación de mártir. Si ustedes dijeran, a ver, mugre gordo, ¿serías capaz de romper una vidriera de aquí enfrente y lanzarte allá donde corren los caballitos para, como envuelto, como niño héroe, morir por tus ideales? Ni madre. Estoy bien contento vivo. Si me quieres creer, queme y si no, llégale. Así es que el que quiera oír, que oiga. Nada es obligatorio. Cada quien sabe lo que hace con su negocio. Para eso es tuyo. Y como decía mi papá, que era un sabio, y mi abuelita lo confirmaba, cada quien es libre de hacer de su cola un papalote y empinarlo donde quiera. ¿Yo quién soy para decirle que hagan con el suyo? Hagan lo que quieran. Así es que, adelante. Nada más, ojo, mercadotecnia y magia no son sinónimo. La mercadotecnia no salva ningún negocio y se los juro, se los garantizo. La mercadotecnia es una forma de potencializar un buen negocio. Ese es el chiste. Así es que, yo voy a parte de una base. Aquellos de ustedes que ya tienen un negocio, ya ofreces un buen producto, un buen servicio. Y aquellos de ustedes que hoy se consideran emprendedores y que están considerando abrir un negocio, estoy seguro que piensan abrir un negocio donde tengas gran calidad en tu producto y gran calidad en tu servicio para poderte distinguir de la extensa y gran competencia que hay ahí. Así es que, yo en esa parte no voy a entrar, me voy a concentrar exclusivamente en la parte de mercadotecnia y en la parte, qué bueno, póngales una película, señora. Tengo dos nenas vestidas de morado aquí. Y, lamentablemente, ninguna de las técnicas que yo les pueda compartir tiene garantía porque en esto de mercadotecnia es tan fácil echarlo a perder que eso ya no lo puedo cubrir. Y, entonces, el objetivo de esto es colaborar con el desarrollo empresarial de ustedes, los asistentes, a través de la revisión de 13 técnicas de ventas desarrolladas a partir de un enfoque de marketing de respuesta directa que para aquellos que no saben qué es el marketing de respuesta directa no sufran. Al ratito lo explico. Y aquí, voy a aclarar, es colaborar con su desarrollo empresarial y con tener una mentalidad empresarial exitosa. Pero, antes de continuar, déjenme hacer una pregunta clave. Mi mamá siempre me dijo, mijo, no hables con desconocidos, es re peligroso. Entonces, como no tengo tiempo de preguntar, no santo y seña de cada quien, nada más vamos a levantar manos. Ale, por favor, levanten la mano a aquellos de ustedes que ya tienen el negocio. Tú, en este momento, ya vives, sufres, mueres en un negocio. Ok, bienvenidos, la plática es para ustedes. Gracias. Emprendedores, levanten la mano, suspirantes, aspirantes, y creo yo que para este año, sí. Ok, bajen la mano. La plática no es para ustedes. Pregunta simple, los que no levantaron la mano, ¿a qué vienen? Es que siempre me llama la atención, fíjense, vente güey, es gratis. Y ahí vienen todos y les encanta el mitote. Entonces, bueno, aquí estamos, nos lo vamos a pasar muy bien. Y ustedes han de saber que cuando yo ando allá, o sea, cuando me siento yo a ver una conferencia, ¿yo sabes por qué estoy acá? Porque soy muy desesperado. Entonces, cuando estoy ahí sentadito, parece que tengo hormigas en el cucuruchis. Oye, ¿a qué hora se acaba? Y yo juro que ustedes tienen el mismo pensamiento, y este güey, ¿a qué hora acaba? Porque además ya son las seis y diez y qué onda con esto. Entonces, para que sepan para dónde vamos, hay seis puntos en esta plática. Más allá de la actitud y el ciclo del éxito, que sería la parte de mentalidad empresarial exitosa. Y esto es, aquellos que tienen copias, lo que no está en tus copias. Luego vamos a hablar de negocios tradicionales, de vuelta a los números, 13 técnicas de ventas concretas, ideas finales y nos vamos todos recontentos a festejar nuestro sábado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Qué bueno. Porque como decía mi papá, y le decía que era un sabio, mi papá decía, mira, mijo, el que quiera objetar, que objete. Es el derecho de cada quien a objetar. Entonces, ¿por qué no? Y sin más preámbulo, vamos para allá. Vamos a hablar más allá de la actitud. ¿Por qué más allá de la actitud? Porque, ¿saben qué? Hay gente que dice, es que todo en la vida, Enrique, todo es actitud. Tú ponle actitud y en la actitud vas a encontrar todo. Y es un tema recurrente en ventas, en negocio. Y es cierto, hace unos minutos allá afuera se me acercó una señora que me decía, tengo ganas de empezar un negocio, pero me da miedo. Esa no es la actitud para empezar, es lógico que te dé miedo y te recuerdo, valiente no es el que no tiene miedo, es el que actúa a pesar del miedo. Pero la actitud tiene que ser, no pienses que te va a ir mal, porque si no, capaz que lo llamas. Pero la actitud no es suficiente, es valiosísima y la actitud cataliza todo, pero de alguna manera no es lo único. Aunque la actitud domina las acciones humanas, todo. Ustedes para aguantar allá afuera la espera tienen que tener una actitud. Para estar aquí tienen que tener una actitud. Cada cosa que hagas en tu vida, atrás se puede leer una actitud, pero ¿saben qué? Una cosa, es bien fácil interpretar las actitudes del otro. Sí o no, hombres me entenderán. Llegas y tiene la jeta hasta el suelo y le preguntas, ¿pasa algo mi amor? ¿Qué te contestan? ¿Qué nos contestan? Nada. Gertrudis, por mi madre, ¿qué tienes? Nada, Eduviges, nada. Nada. Y entonces uno le dan ganas de decir, bueno, cuando se te pase nada, a ver si le entramos, ¿no? Porque no hay otra forma de convencerla, pero lo ves todo. Pero en cambio tú traes caras de murrias y ella te dice, ¿quién es algo, Eduviges? Ya vas a empezar con tus cosas, carajo, no puedo estar serio, ¿qué no puedes ver? Porque somos muy buenos para interpretar las actitudes del otro, pero malos para las nuestras. Entonces, mi pregunta es esta, ¿puede ser que esté sobrevalorada la acción de la actitud o la influencia de las actitudes en ventas? ¿Por qué? Porque si yo reviso la ecuación del éxito, el éxito es actitud más herramientas correctas igual a éxito. Y hay una parte bien importante, la actitud es fundamental, pero las herramientas correctas más. Tú puedes tener la mejor actitud y hacer por ejemplo la publicidad de tu negocio equivocada y por mejor actitud que tenga no va a funcionar. Tú puedes tener la mejor actitud del mundo y no prevenir un cambio en la demanda, un cambio en las tendencias y te va a afectar aunque tengas la mejor actitud del mundo. Entonces, hay que tener cuidado por las proporciones. Evidentemente, la actitud es importante, pero nunca es más allá del 40%, valga la expresión, de la ecuación. El otro 60% tiene que ver con las herramientas. Porque imagínate que yo te digo, estás dispuesto a hacer un túnel que una en este momento Chilpan 5 con Culiacán y tú me digas, no sé para qué sirve, pero órale, yo le entro, tengo la actitud. Vamos a hacer un túnel que una Chilpan 5 con Culiacán y te digo, aquí está tu herramienta y te doy tu cuchara sopera. chíngale compadre, empiece a rascarte desde ahorita. Por más que tengas actitud, no vas a pasar ni siquiera de los dos metros te van a caer los narcos antes. Entonces, aguas con las proporciones. ¿Cuáles son los principales errores cuando hablamos en esto de actitud y ventas? Uno, confiar solo en ella. Pensar que con la actitud, el otro día, el otro día fui a un evento en Monterrey y iba conmigo, el dueño de la empresa que me contrató que es un tipazazazazo y que le encantan todos los temas de motivación, actitud y toda la cosa. Estamos ya en el aeropuerto de Monterrey esperando las maletas y me dice, ¿qué crees Enrique? Los últimos tres vuelos mi maleta no llegó. Dice, pero ahorita voy a decretar que sí llegue mi maleta. Le dije, no manches, pues hubieras decretado eso en el DF, cabrón, ahorita si llegó, llegó y si no llegó, aunque decretes, cabrón. O sea, no confíes solamente en el decreto, o sea, asegúrate que esté bien puesta la maleta, que le hayan puesto el papelito y saber que viene la maletita. Otro es confiar solamente en herramientas tradicionales. ¿Cuáles son las herramientas tradicionales? La gente que me haga solo de branding, es que el branding es, sí, el branding es bueno, pero branding sin ventas no importa nada. Y la otra te digo, ¿sabes cómo se hicieron las grandes marcas? Vendiendo. El nombre ayuda, pero sin ventas el branding vale gorro. Muchas de las herramientas tradicionales son excelentes ya que el negocio está en buena situación, pero cuando el negocio empieza o el negocio es pequeño, hay otro tipo de herramientas mucho más interesantes. Luego quieren que les diga una cosa, en mercadotecnia no hay pendejos. Todo el mundo cree que sabe. ¿Qué puede ser tan difícil? Pues mira, es bien facilito así. Y todo el mundo confía en la intuición. El gran problema, y se los digo bien en serio, cuando ya me acerco a una empresa para trabajar a nivel consultoría o asesoría, el gran problema es el sentimiento de tercerteza que tiene el dueño o la dueña del negocio de que como conoce el negocio entiende de mercadotecnia y no es cierto. Entonces, la intuición es buena consejera, pero la intuición, pura intuición, tienes muchas probabilidades de meter la pata. Otro, es tener una visión de corto plazo, el pensar que las cosas van a ocurrir muy rápido. Por amor de Dios, un negocio no se considera un negocio establecido y creciente hasta que no tiene al menos cinco años en el mercado. O sea, cuando estás emprendiendo ahorita, no importa cómo te vaya bien, mal, en medio, tienes que pensar que estás corriendo una carrera de largo plazo. No esperes resultados rápidos. Muchas veces la naturaleza es muy sabia. Por lo tanto, una acción que tomas ahora puede tener un impacto inclusive demasiado lejos. Entonces, déjenme platicarles una cosa. Cuando yo empecé a participar en estos eventos, me daban salones de 100 y 120 personas y siempre le suspiraba yo al grandote y veía un montón de gente conocida y ahorita este gordo desconocido está aquí. Pero fue paciencia, un monte de años, participación, etcétera, y paciencia, paciencia, paciencia. Y ahora yo disfruto de mi semana de ser famoso. Esta semana soy famoso. Ya el lunes hoy otra vez soy un gordo anónimo, pero hoy soy famoso. Entonces, la otra es pensar que el éxito es permanente. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Conservar la actitud, no la pierdas. La actitud es fundamental. Pero hay que actualizar todo lo demás y por eso quiero platicarles del ciclo del éxito. ¿Qué es el ciclo del éxito? Y esto te va a ayudar a tener una mentalidad empresarial exitosa. Miren, el camino al éxito es incierto y si yo le diera una definición a éxito, yo les diría que el éxito es la insatisfacción constante. La gente exitosa nunca está satisfecha al 100%. Siempre cree que se puede hacer algo más. Nunca dice ya la hice. Lo que preguntan es ¿qué sigue? Y eso lo he aprendido en lo cotidiano, en libros, conociendo gente, gente extraordinaria que dices oye, ya la hiciste, dice no, ya la hice, no. Hay que pensar qué sigue después. ¿Qué más podemos hacer? Ahorita estaba yo platicando antes de empezar con Marisol y Marisol me decía estoy, empecé en eso a los 15 años pero ahorita me estoy dando cuenta la gran cantidad de actividades en las que puedo participar no solamente como actriz. Eso es tener una mentalidad de éxito, estar diciendo qué sigue, qué sigue después de esto, qué más podemos hacer, a quién más le podemos vender, qué otro producto podemos sacar, será el momento de hacer sucursales, podemos actualizar ese éxito. Por lo tanto, la pregunta es si existe el éxito total. O sea, si existe el momento que le digas ya, creo que ya no podemos seguir más adelante. Y déjame decirte que para poder explicarte esto les voy a platicar de lo que yo llamo el mapa del éxito. Que ojo, les recuerdo a aquellos que no me conocen, yo soy licenciado en comunicación, yo no soy mercadólogo. Perdón, ¿hay otros licenciados en comunicación en la sala? Levanten la mano porque lo que voy a decir no quiero que les moleste, muchachos, yo estoy más viejito que ustedes. Mi carrera fue tremendamente divertida y absolutamente inútil. Me divertí como enano, hasta esposa conseguí. Y tengo, mis mejores medicos vienen de ahí, pero como carrera eras ajonjolí de todos los moles, sabías un poquito de todo y mucho de nada. Entonces, de repente hay cosas que te fallan. Entonces, esto que se llama curva senoidal, en inglés se llama sigma encorv, pero yo se la enseñé a un amigo ingeniero y le dije, oye güey, ¿qué es esto? Me dijo, en español se dice curva senoidal y yo que soy bien creyente dije, se llama curva senoidal. ¿Y cómo está esto? Muchachas, ustedes perdonen que soy tremendamente heterosexual, entonces cuando pienso en empresa, pienso en empresario. Ya sé que hay muchas empresarias y cada día hay más y ustedes me decir, si deberían estar en esa foto, pero este amigo que está ahí es un empresario y acá el telescopio el que está lejos es porque tiene una visión empresarial y esa visión empresarial está puesta ¿en qué? En tener éxito. Nadie empieza un negocio diciendo a ver si con esto perdemos la casa vieja. Deja a ver si nos echamos al pico la herencia de tu papá. No, nadie en su sano juicio mete la pata por gusto. Nadie en su sano juicio va y echa a perder algo a propósito. Le salen mal, toma malas decisiones, vamos, pasan muchas cosas, pero todo mundo que empieza un negocio ve al frente y ve el éxito. El gran problema es que el catalejo está corta la distancia y entonces mientras la visión en el éxito está allá la curva es así. ¿Y eso qué significa? Que el primer paso es para abajo compadre hazle como quieras. Por eso los planes se hacen para saber qué no salió. Y hay gente que dice entonces ¿para qué planeo? Precisamente para encontrar la brecha. ¿Qué es lo que pasa? Arrancas el negocio y tú qué pensabas me encanta ver proyecciones de muchas empresas y me encanta ver proyecciones de muchas franquicias que dicen el primer mes vas a vender 120 mil pesos y vendes 8 mil y pones 112 güey porque lo sé. Entonces que no es mala onda llegarás a ese punto ¿estamos de acuerdo? Entonces lo primero es que es para abajo y esto se llama la primera curva. En esta primera curva normalmente la cosa empieza a ir mal y mal y no es ser agorero no es tirarte mala vibra eso es cierto. Perdón en personas casadas o que vivan en pareja hace más de 5 años presentes levanten la mano ¿ok? Ok por ahí debe de haber algunos de closet que no lo están reconociendo piensen en el matrimonio el primer año es bien difícil después no vale la pena haber nacido pero el primer año es difícil es bien difícil bueno el primer el negocio es como el matrimonio al principio llegas y de repente estás aquí diciendo uy no perdón tú no vas a ir todavía ahí está ahí está ahí estás diciendo no manches la proyección no salió aquí es déjame decirte cuando llega tu señora y te dice ves Fidencio por eso decía mi mamá no le hagas caso mi hija no vas a ser empresario que mejor que consiga una chamba Fidencio tienes hijos piensa en nosotros no lo arriesgue todos regresa a trabajar con el compadre Filemon no te iba tan mal y tú dices puta y quieres que te diga una cosa si eres empresaria y tienes parejo aquí es cuando dices si no estás saliendo ya ves ya ves Edu Viges no que me ibas a mantener ya vas a dejar de jugar a la empresita deja de gastarte mi dinero y entonces entonces es cuando conoces la pasión es en serio porque ese ese es el punto de quiebre por eso se toca a fondo y ahí dices o esto sale o al carajo y entonces haces lo que no te habías atrevido a hacer jugarte el todo por el todo y por eso la curva existe porque fíjate que cuando te juegas el todo por el todo las probabilidades de que la cosa mejore aunque sea un poquito son bien altas y entonces el siguiente paso es un pequeño éxito esa pequeña venta que no esperabas ese cliente que te volvió a llamar alguien que te preguntó y te compró y entonces dices no estoy equivocado no estoy equivocada vamos bien y empieza a mejorar la cosa y poco a poco le entiendes la mecánica porque todos pagamos la novatada todos no importa si has trabajado 30 años en una industria y sales a ser novato cincuentón como yo a poner tu negocio te va a ir como al perro de la tía cleta te van a romper el hocico el chiste es que sigas ladrando porque si sigues ladrando vas a tener éxito y de repente llega un momento en que yo le digo el ya xingue ahora si vieja este es el momento en el que vas y le dices a tu mujer a ver si tu mamá te hubiera comprado una camioneta como la que te acabo de comprar ¿dónde quiere mi chancluda ir de vacaciones? aquí es cuando le dices a ese desgraciado dices te hubieras quedado güey porque ya lo catafixiaste o sea le hablaste un día le dijiste haz las maletas ¿a dónde vamos mi amor? ¿a dónde vas güey? tienes media hora para dejar la casa ya no te ocupo pero quieren que les diga una cosa aquí es donde meten la pata ¿por qué? porque piensan que el éxito es permanente y no es cierto el éxito es solamente ese cuadrito que está en la curva y acá también lo apunto ese cuadrito ese cachito de curva que cubre el cuadrito de éxito ese es el éxito ¿qué significa? disfrútalo porque no va a durar para siempre ¿cuánto dura? nadie te lo puede decir pero no va a durar para siempre y entonces el éxito te ciega ¿cómo te ciega? por eso puse ¿qué onda? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? dos, tres un, dos, tres a ver regrésate regrésate ahí está ahí está ¿no? te ciega el éxito te ciega y sientes que no te merece el suelo que pisas ahora sí y sientes y das consejos y la gente te sigue y te sientes Juan Camanei y tú te sientes ¿qué te gusta? Miss Universo al cuadrado lamentablemente si no te das cuenta las cosas empiezan a ir un poquito raras de repente las ventas bajan de repente algún cliente interesante se va pero consideras que no hay bronca dominamos el asunto y para cuando te das cuenta el asunto ya valió ¿por qué? porque aquí cuando la curva baja ya te cargó el payaso compadre ¿por qué? porque para cuando te des cuenta ya no va a haber dinero va a haber muy poco tiempo y queda uno muy desgastado oye Enrique y la mentalidad empresarial exitosa espérame esto tiene solución la gran bendición de esto y eso está tomado de un autor que se llama Charles Handy la gran bendición de esto es que si tú sabes que eso va a ocurrir vas a detectar el punto A la mayor parte de las empresas y de los empresarios después aprenden que debieron haber cambiado en el punto A ¿cuándo es el punto A? cuando empieza el éxito porque la mayoría se dan cuenta hasta el punto B cuando ya la cosa va para abajo y entonces cuando empieza el éxito es lo que se llama la segunda curva ¿y qué es la segunda curva? reinventarse cambiar ese es el momento donde tienes que decir ¿qué sigue? no conformarte ahí es cuando es ¿qué sigue? ampliarse cambiar de giro invertir en otras cosas ir a nuevos territorios no te lo puedo explicar y te voy a decir una cosa esta curva como emprendedor también existe si no emprendes en el momento adecuado que es cuando sientes que ya tienes todos los hilos en la mano y te esperas se te va a pasar el tiempo son ventanas de oportunidad por lo tanto el chiste es emprender ¿por qué? porque si no emprendes te va a llevar al tren y la segunda curva tiene que empalmarse con el éxito de la primera y genera una gran cantidad de incertidumbre ¿por qué? porque tienes que jugar en dos canchas en una donde eres exitosa o exitoso y en otra donde volviste a ser novato por ejemplo ¿cuántas empresas hay que hoy en día se los están le están compitiendo por internet y no han decidido entrar a internet y dicen ni modo hay que invertir y eso invertir significa que a lo mejor al principio vamos a perder pero gracias a que estamos teniendo éxito en la primera curva vamos a poder aguantar el arranque de la segunda y si ustedes se fijan en el punto B este punto B que es donde se cruzan las curvas la segunda ya va hacia arriba la primera va hacia abajo y hay que saberla abandonar en ese momento se abandona la primera curva para seguir adelante y un empresario exitoso y lo van a ver es un empresario que sabe cuándo abandonar las curvas sabe cuándo abandonar lo que ya tiene porque ya lo disfrutó ya lo aprovechó y entonces continúa ¿por qué? porque los mercados cambian porque las tendencias cambian ¿quién hubiera pensado? el otro día estamos platicando mi esposa y yo en un viaje que hicimos hace más de 12 años que estábamos bajareando ya sabes con la cámara colgada y de repente llega un niponcito y y dije no manches tiene cámara en el teléfono y me asomé cámara en blanco y negro y me dejó pero perplejo por no decir pendejo mira que chingón ahorita diles un niño de 5 años y tenía cámara en el teléfono ¿y qué? pues no era normal ¿por qué? los niños ya nacen o sea en vez de placenta traen algo por ahí con CPU entonces ese es el ciclo del éxito y entonces ¿cuáles son las dificultades? sincronizar las curvas ¿por qué? porque la curva que va en éxito seduce mucho y la otra hay que aprenderle y cuesta trabajo y la otra es que cuando se empalman las curvas hay una zona de gran incertidumbre por eso si le están tomando fotos a esto después cuando vean la foto por favor vuelvan a leer el texto que se ha centrado los actos que te condujeron a la cima de la primera curva no serán los mismos que te llevan al éxito de la segunda moraleja todo lo que aprendiste en la primera no te va a servir al 100% en la segunda es reinventarse es innovación por eso los empresarios exitosos la gente que tiene éxito en los negocios sabe reinventarlo ¿cuántos de ustedes viven en esta ciudad? aquí en la Ciudad de México deja la mano arriba si alguna vez ha sido al pozole de Casa Toño ¿cuál es el éxito de Casa Toño? él ya llegó a la segunda curva primero les quitó la casa a los papás volviendo a la pozolería y luego se dio cuenta que nosotros acá los chilangos sí muy light muy light muy light pero quieres pozole y empezó a abrir pozolerías como champiñones y todas están retacadas vean la cantidad de gente y deben de venir la mayoría de ustedes de diferentes puntos de la ciudad y todos hemos aterrizado a caerle a la caloría de Casa Toño eso es para que vean que no es ciencia loca no es ciencia oculta ahora tú dile a Casa Toño abre página en internet y pone fanpage en Facebook y a lo mejor la tiene y se va a carcajear 20 años porque la gente que ve Facebook no va a comprar pozole lo que tiene que hacer es poner restaurantes más grandotes más rápidos porque lo que tiene es un montón de gente deseosa de engordar feliz con su pozole entonces y déjame decirte llevar una pozolería no tiene nada que ver con llevar 15 sucursales y que a la que vayas el producto sepa lo mismo esa es otra curva esa es otra historia ese es otro negocio ese no es el negocio que empezó Toño esa es la segunda etapa del negocio que empezó Toño entonces para que vean que esto es de vida cotidiana por eso tengo que hablarles de los negocios tradicionales y de ustedes en donde trabaja como son los negocios tradicionales que mala onda me dice las cambié muy rápido tómale foto ¿ya le tomaste foto? ¿ya le tomaron foto? ¿sí? ¿ya? órale sale negocios tradicionales ¡param! vamos a hablar de los negocios tradicionales en el eje de las X para aquellos que no fueron buenos en matemáticas este es el eje de las X o sea el de horizontal vamos a ver dice espectro la competencia por precio masivo barato especializado caro y en el eje de las Y el número de clientes potenciales que es el vertical este bajo costo baja emoción alto costo es la emoción en este momento no tienen significado miren yo veo mucha gente joven y a lo mejor en los años 80 una de dos o eras una bebé o un bebé o ni siquiera estabas en este planeta pero si estos fueran los años 80 si tú fueras a poner un negocio tendrías que considerar esto recuerden que les dije que soy licenciado en comunicación ¿ok? eso es lo mejor que pude lograr para hacer una curva de campana ya sé que no parece pero tendría que ser el chipote tiene que estar más abajo estas alitas no van pero por si alguien tiene la duda de qué tipo de curva es ahí está curva de campana a ver discútenle a Lampayer en los años 80 la población se distribuía socioeconómicamente hablando de una forma de lo que se conoce como una forma normal esto es más abultada al centro más alizada a los extremos y entonces si yo quería poner un negocio exitoso el chiste era apuntarle al centro porque era donde había más clientes potenciales y qué significaba apuntarle al centro tener un negocio que ofreciera productos y servicios de calidad media a precio medio ese era el chiste tú querías ganar tener dinero el chiste era calidad media a precio medio ahí fue donde crecieron los VIPs ahí fue donde creció Suburbia ahí fue donde crecieron un montón de negocios que hoy una de dos o ya los anda vendiendo porque Walmart anda vendiendo los VIPs o que no entiendo por qué porque siguen siendo buen negocio o mucha gente han desaparecido ¿cuántos de ustedes cuando piensan en ropa piensan en Suburbia? dijo que bueno que los señores de Walmart no están aquí si no se cosarían las venas con una galleta maría nadie levantó la mano ok pero en los años 80 ir a Suburbia era la neta allá ibas ir al taconazo Popis ir a Canadá a esos lugares que ustedes ni piensan y que ahorita dirían o sea no manches neta ibas a eso si wey era lo que había eso traer fayuca no había de otra y entonces en este negocio exitoso el chiste era apúntale al centro ¿por qué? porque la gente teníamos un patrón de consumo estable ¿qué significaba eso? que si yo pertenecía a la edad media a la edad media o sea hazme el refabrón cabor ok paréntesis cultural al principio dije que hay que respetar a los pendejos porque esto es como zombies nunca sabes cuando te conviertes en uno entonces yo tengo derecho a 21 pendejadas por día los días que doy conferencia tengo derecho al doble creo que ahorita ya voy como en el miércoles de la semana que entra pero denme chance ok si cuando tú perteneces a la clase media tu consumo era de clase media ¿cómo era el consumo de clase media? una familia de la clase media típica en la ciudad de México en los años 80 era el papá había estudiado alguna carrera de tipo administrativo o en la UNAM o en el Poli o en alguna de las universidades privadas que estaban de moda y que estaban al alcance de la clase media la Universidad de La Salle la del Vago de México el UNITEC el CUDEC no existía ese tipo de universidades trabajaba como gerente en alguna empresa y su esposa era una flamante secretaria ejecutiva con la que tenían ya dos bebés Lalo de 5 y Margarita de 8 meses Lalo iba a un kinder cercano donde trabajaba su mamá que probablemente era secretaria de algún gerente en alguna sucursal de banco o algo así y a Margarita la cuidaba su abuelita en la casa Lalo iba a un kinder bilingüe por lo tanto cuando llegaba a la casa se decía mamá 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 pollito chicken gallinaje lápiz pencil y pluma pen mamá tenía un orgasmo ¡ay! y me llaman inglés tenían un suru uno no hace falta otro un suru donde papá repartía a todo el mundo en la mañana los recogía en la tarde y se regresaban a su casa los sábados iban por allá a algún lado a comer los domingos a casa de los papás de él o a casa de los papás de ella vacaciones dime cómo anda la cartera la cartera anda bien vámonos pa' Acapulco no, no andamos tan bien vamos pa' Veracruz hoy estamos jodidos pero hay que salir tecolutla es buena alternativa el extranjero ni Dios lo mande ya ahorraremos y la gente que tenía lana pues se compartía igual entonces habíamos muchos de esa clase media muchos, muchos, muchos por lo tanto ibas a buscar esas alternativas pero resulta que a partir del principio de los años 90 el asunto empezó a cambiar y entonces la curva de campana empezó a ser sutilmente sustituida y hoy está francamente sustituida por esta curva que se llama la curva de pozo que es exactamente la misma curva pero de cabeza y aquí si se fijan la parte del medio es la más pequeña por lo tanto ahorita el peor negocio que puedes hacer es poner un negocio en el cual tu producto o servicio sea de calidad media y precio medio porque significa que eres como ombligo ni sirves ni estorbas como caca de perico ni hueles ni hiedes eso significa que la gente puede pasar enfrente de tu negocio ni se entera puede abrir la página de internet e irse de aburrimiento ¿estamos de acuerdo? oye pero aquí hay una persona que estuvo 14 horas en la página web se murió de un infarto y aquí empezó lo que hoy se llama y no lo inventé yo lo inventaron los economistas se empezó a dar la economía emocional ¿qué es la economía emocional? que ahora dime qué vas a comprar y te digo dónde compras y esto abrió cuatro diferentes segmentos de compradores y de mercados o compartamientos de compra en las personas dos de ellos muy interesantes porque mientras que creció el número de personas dispuestas a pagar poco por un producto y creció el número de personas dispuestas a pagar mucho por un producto aparecieron dos nuevos tipos de comprador la gente que busca lo más caro de lo barato y las otras gentes que buscan lo más barato de lo caro ¿por qué? porque aparecieron los plazos sin intereses y entonces vamos a encontrar cuatro comportamientos pero en un mismo cliente eso significa que aquí no estoy hablando de cuatro tipos de personas estoy hablando de nosotros dependiendo lo que vamos a comprar y entonces déjenme jugar otra vez con el eje de las X y el eje de las Y en el eje de las X ¿cómo es la propuesta de ventas? si me proponen comprar un producto o me ofrecen una solución y en el eje de las Y la alineación de necesidades si busco cubrir una necesidad básica o una necesidad de autoexpresión y vamos a empezar con el cuadrito rojo si yo busco una necesidad básica con un producto es valor masivo significa que voy a tratar de conseguir lo más barato que me cumpla la función imagínate que vas a hacer un trámite una delegación y te dicen y en esta forma la llena por cuatro aplicado y luego les haga fotocopias allá que es el único autorizado entonces no traigo pluma es su bronca vas a donde están las copias y dices pluma tenemos de tres de cinco y de ocho ¿cuál compras? la de tres échame la de tres y con eso llenas el asunto ¿cuántos de ustedes han defendido su vic como gato panza arriba? ¿cuándo la has tenido a alguien que dice me permite su pluma? es una vic ten cuidado está nueva checa como te la estoy dando perfecta tapón sin masticar así la quiero de vuelta es más presta el tapón no lo vayas a morder no toma la vic oye no te la devolvió es una vic es un producto masivo es valor masivo me cubre una necesidad básica tengo el producto es barato lo compro y si lo pierdo ni modo y aquí tristemente hay mucha gente en México que también así compra sus alimentos ¿cuántas veces te ha tocado estar en el súper y lamentablemente llega una persona con muy poquitos recursos y de repente le dice a la señorita que le atiende señorito del jamón de oferta deme 15 pesos esa gente lo que está buscando es llevarse algo a la boca punto no busca marcas no busca calidad busca que le alcance y cuando nosotros buscamos lo que no se alcanza buscamos por valor masivo luego si sigo en el hacia la derecha hacia si a la derecha ¿verdad? el solucionador aquí busco cubrir una necesidad básica con una solución y les voy a dar el mejor ejemplo que hay el McTrio digo es algo que parece carne con algo que parece queso con algo que si algún día fue un jitomate un cachito de lechuga mi mujer mi mujer me está matando porque adora las hamburguesas pero que por el mismo precio incluye papas y refresco entonces te dan una solución no fuiste a comprar una hamburguesa fuiste a comprar un McTrio y entonces cuando vas por la solución lo que estás esperando es un paquete que esté a un precio adecuado y cómodo para pagarlo no sé cuántos de ustedes caballeros les ha tocado ir a esas tiendas donde por un solo precio te ofrecen tres trajes de tres camisas tres corbatas tres calzones tres calcetines y dices todo esto por 2,999 y además páguelo a seis meses sin intereses y ahí va uno y sale con sus trajes que duran dos puestas pero ahí va uno luego tienes el oportunista el oportunista es el que le encanta la autoexpresión pero busca productos este es el casa ofertas este es el que anda buscando cuándo se va a poner barato el asunto cuándo se lo van a dar meses sin intereses es el clásico que llega con la pantalla de plasma de 80 centímetros de 80 pulgadas que su vieja le dice ¿dónde la vas a poner? a 18 meses Sam's me apoya y no importa la deja de pagar después del mundial y aunque se la quiten ya lo vio entonces y es oportunista es el casa ofertas y luego tiene la gente que es estilo de vida las personas que cuando compramos algo que nos gusta estamos dispuestos a comprarlo a comprarlo a comprarlo no importa lo que cueste aquí les voy a dar un ejemplo ¿cuántas de ustedes a ver damas aquí presentes ojalá me apoyen con su manita arriba cuando pregunte esto ¿cuántas de ustedes van a que les arreglen el cabello el pelo como le digas a tu cabellera hermosa a una estética específica con un estilista específico? o sea si no es franzado de la sensualité nadie te toca el pelo levanten la mano ¿cuántas de ustedes van a ir? ok dejen su mano arriba si seguirían yendo con el mismo estilista a la misma estética aunque te cobrara 30% más dos bajaron la mano para las mujeres el pelo es estilo de vida y va y paga con tu tarjeta y luego estás tú revisando la tarjeta y de repente ¿seis mil pesos? sí franzado de la sensualité salud seis mil oye mi amor ¿qué onda con esto? ¿qué onda de qué? es que acaba de llegar el estado de cuenta mi vida y franzado de la sensualité salud seis mil pesos ¿en qué te gastaste? ¿qué te hizo este güey? ¿en qué te gastaste seis mil pesos? aquí es donde aprende uno una de las grandes lecciones de las vidas como hombre las mujeres nunca contestan una pregunta te devuelven otra entonces tú estás ¿qué hiciste? ¿qué te hizo este desgraciado? ya se para al lado tuyo como que quiebra la cadera y te hace la siguiente pregunta ¿te gusto? ¿eh? no te hagas margarito es bien simple ¿te gusto? es una respuesta de sí o no no hay que pensarle ¿te gusto? ¿sí o no? ¿eh? y entonces en ese momento en una millonésima de segundo ves todas las posibilidades dices que no madriza y huelga de pierna cruzada cuando menos un mes güey y eso además súmale lo que en venganza le va a cargar a la tarjeta si dices que sí ya perdiste sí no te oí sí mi amor sí mi amor ¿qué? sí me gustas ah pues esto cuesta eso cuesta ¿estamos de acuerdo? eso cuesta te metiste donde no debías compadre a nosotros que se nos cae el pelo nos vale madres quien lo corte a ellas no además es que es el único que le agarra el tono y ya perdiste y va a gastar lo que sea ¿dónde viene nuestra venganza? con la pantalla de plasma otra iPad la otra es dos y este es tres ahí es donde nos desquitamos y entonces ¿cómo se ven en la curva? ahí están el rojo es valor masivo el oportunista azul el solucionador azul clarito y el estilo de vida morado y ustedes dirán oye está divertido esto y uno si ya tienes negocio ¿quién es tu cliente? ¿a quién le estás tirando? porque déjenme decirles que les acabo de decir algo muy importante en general las estéticas son negocios de estilo de vida y por eso rara vez sufren en las crisis porque además en las crisis con todo el respeto que me merecen damas aquí presentes muchas de ustedes salen a buscar trabajo por primera vez y para buscar trabajo van y se embellecen primero le invierten y luego van a buscar trabajo entonces se conoce que el ramo de la estética es anti-recesión negocio que quiebre es porque el dueño es un pendejo no por falta de mercado ¿ok? entonces la pregunta es ¿dónde estás tú? ¿cómo te ve tu cliente? porque si estás en valor masivo estás frito por eso cuando hay gente que tiene tiendas de abarrotes y que de repente platica conmigo y dirige que estoy bien preocupado ¿por qué? es que va a abrirme la competencia cerca te va a abrir la competencia ¿quién es la competencia? Walmart jajajaja ay no manches me imagino al de Wordman muchachos tenemos un problema con la nueva ubicación abarrotes Lupita está a dos cuadras ¿qué hacemos? estrategia háblate a los headquarters a ver qué nos vemos ¿no? diles que lo geolocalicen a ver no manches no eres la competencia de Walmart igual me ni se entera que existes ok es como la pulga enamorada del elefante no me hagas no va a pasar nada ok no es con todo respeto no es el mejor lugar para estar cuando tienes un negocio pequeño en la medida que puedas en tu negocio si es pequeño tienes que estar o en el ambiente solucionador o en el estilo de vida ¿por qué? porque la clave de un negocio pequeño es tener buenos dividendos con pocos clientes por eso aún cuando empiezas a emprender en internet es importante que hagas muy bien el cálculo de qué es lo que vas a ofrecer por internet y a qué precio lo vas a ofrecer para poderte ubicar al menos en esos dos criterios y a donde sí tienes que huir de todas es si tu negocio está al centro si tu negocio está al centro que es la zona verde que ni siquiera tiene nombre ten cuidado eso es una apuesta a perder y a desaparecer por lo tanto vamos a entrar de vuelta a los números y entonces aquí de vuelta a los números lo llamo así porque esto requiere un cambio y dos definiciones y voy a hacer la pregunta abierta y no sé si tendremos un micrófono para apoyarnos porque me gustaría que dos personas de preferencia una mujer y un hombre que ya tengan negocio en este momento nos compartan su definición de empresaria o empresario ¿quién me comparte su definición de empresaria o empresario? allá atrás el caballero y la señora aquí adelante si ya sabes la respuesta me voy a enojar no este déjame ver por donde está más cortito para llegar allá ahí voy gracias aquí a la señora por favor y luego al señor que está en la parte del fondo del salón muchas gracias entonces ser empresario para ti es dos puntos ser empresario más cerca acércate ser empresario es aquella persona que puede generar empleos y que tiene toda una organización para llevarla a cabo me parece muy bien muchas gracias por tu definición por favor un aplauso muy bonita definición muy válida al señor que está al fondo quien usted señor levantó la mano ah ya tiene el micrófono allá entonces gracias como dicen como decían en el avión láncese un empresario un empresario un empresario para mí es alguien que ve donde hay un problema una ventaja una solución una oportunidad muy bien muchas gracias muy buena definición un aplauso para el señor oye enrique porque estás haciendo la pregunta creo que para todos es común más o menos lo que es ser empresario sí sí tienen la razón pero déjenme decirles que hace un par de años en una conferencia oí esta definición de empresario que es tan sencilla y es tan clara que lo que más coraje me dio es que no se me hubiera ocurrido a mí y esto lo dice T. Harb Ecker T. Harb Ecker dice un empresario es una persona que resuelve problemas a otras personas a cambio de dinero la repito es transparentísima un empresario es una persona que resuelve problemas a otras personas a cambio de dinero y entonces vean todo lo que hay ojo es muy bonito pensar en darle empleo a la gente es maravilloso pero no es el principal fin de una empresa se generan empleos porque la demanda de los clientes nos lo pide y la demanda de los clientes crece porque como estamos solucionándoles problemas quieren que nosotros les ayudemos y entonces generamos empleos ¿qué es un vendedor entonces? o una vendedora un vendedor o una vendedora es una persona que resuelve problemas a otras personas a cambio de una comisión eso significa que no es el dueño de la solución sino que colabora con el dueño de la solución y quiero que cuando menos durante lo que queda de esta plática conserven esta definición de empresario porque te va a ayudar muchísimo eso significa que para que tu negocio funcione tiene que resolver un problema específico al menos uno porque si no resuelve un problema específico al menos uno te va a costar mucho trabajo vender ¿por qué? porque las personas no resolvemos problemas que no tenemos por lo tanto y me voy a ir muy rápido en esto porque son palitos uno de negocio si ya tienes negocio y sientes que no estás vendiendo lo que deberías tenemos que recordar que para tener más dinero en un negocio solamente de tres sopas o aumentan ingresos o reduces gastos o vendes activos excedentes no hay de otra incrementar ingresos reducir gastos o costos y vender activos excedentes voy al primero que es el que todo mundo quiere más dinero aquí les voy a señalar el principal problema que a nivel mundial tienen las empresas pequeñas como con todo respeto cuando sales a competir no tienes muy clara tu diferenciación de la competencia el ochenta y tantos por ciento de las pequeñas empresas trabajan con precios mal fijados hacia abajo porque juran que el chiste es vender barato y no toman en consideración una serie de elementos que después les hace que el tiro les salga por la culata entonces yo les voy a decir esto y es bien real en el mayor porcentaje de negocios pequeños la utilidad bruta real es del cinco por ciento o sea que para que tengas cinco mil pesos reales en tu negocio necesitas vender cien mil y vender cien mil aquí y en China hoy es palo café esa es la clase de inglés de la práctica palo en inglés estaca y café brown estaca brown bien cabrón entonces como no como no está fácil vender los cien mil entonces hay que reducir los gastos y entonces apaguen luces dale la vuelta a la hoja y vuelven a imprimir no dejamos de pagar celulares no vayas en coche vete en microbus etcétera ¿por qué? porque es más fácil ver dónde nos ahorramos cinco mil pesos que dónde generamos cinco mil pesos y cuando ya estamos en todo perdido aparece la tercera alternativa vender activos excedentes a mí me ha tocado bendito sea Dios solo dos veces hablar con el cliente de eso que lo agarras así le echas la mano al hombro luego le sobas así la calva como a contrapelo para que no sienta tan feo le dices está padre tu BMW vieras lo amplio que es el atos lo hacen de mi talla hasta yo quepo además como dice Mafalda es uno de los pocos coches donde lo más importante es la persona no el coche pero a ustedes no les gustó eso ustedes quieren tener incrementar ingresos bueno pues para incrementar ingresos hay tres actividades hay tres actividades básicas y una que colabora que es aumentar el número de clientes aumentar el promedio de compra aumentar la frecuencia de compra y aumentar la permanencia de los clientes la permanencia activa y aquí si depende tu tipo de negocio es decir lo más caro de eso de los cuatro puntos la parte más cara porque todas cuestan pero la más cara es la uno lo que la mayor parte de la gente quiere decir que Enrique yo quiero más clientes y con todo respeto te tengo que preguntar ¿cuánto dinero tienes para invertir? no pues chance dos mil pesos si le meto no compañero con eso no alcanza para clientes pero si ya tienes clientes y el negocio ya funciona puedes optar por el segundo punto que ese es el bueno porque es el más barato porque es venderle más al cliente que ya tienes enfrente pero no sé cuántos de ustedes y perdón que voy a hablar directo de nombres de empresas y no lo hago en mala voluntad lo hago para que todo el mundo entienda que estoy hablando de ejemplos reales ¿cuántos de ustedes han comprado por teléfono o han ido a una farmacia a San Pablo? mira mucha gente porque si es cómodo comprar en la San Pablo ¿estamos de acuerdo? pero el problema de la San Pablo es que ellos piensan que cada cliente que tienen enfrente tienen que aumentarle el promedio de compra como de lugar aunque sea cosas que el señor o la señora no tiene idea que existen tú llegas y pides un medicamento para la diarrea y te dice aprovechando ese medicamento ¿no quiere llevarse un champú? oiga pues si no me va a bañar con la diarrea ¿no? es como la señora que le habla al doctor y le dice doctor ¿me puedo bañar con diarrea? pues si le alcanza lléguenle no es lo más prudente te ofrecen cosas que no vienen al caso y porque a los pobres trabajadores que están ahí le dicen a ti no importa lo que pidan tú ofrece la oferta del día cuando lo lógico de una sobreventa o de aumentar el promedio de compra es que ofrezcas algo que es correlacionado con oiga si está usted llevando treda mire lo más común en una cuestión de cuando te dan uno manito de la panza es la deshidratación les recomiendo que se lleve ahorita el Gatorade que lo tenemos de oferta y es más probable que te lleves el Gatorade porque de alguna manera te rehidrata a que te lleves el champú de Cajuananche que no vas a usar para nada entonces aumentar el promedio de compra en la mayor parte de los negocios es la alternativa más viable y más económica aumentar la frecuencia de compra es que si tú compras dos veces al mes tú logras que tus clientes cobren tres veces al mes cuatro veces al mes etcétera y el aumentar la permanencia activa de los clientes es cuánto tiempo vas a durar como cliente activo o cuánto tiempo duran tus clientes activos en tu cartera de clientes aquí voy a tener que hacer un paréntesis y va a ser ubícate donde te toque esencialmente hay dos tipos de negocio dos clases de negocio negocios transaccionales y negocios relacionales si tu negocio es relacional aplican los cuatro criterios oye Enrique ¿cómo estás si mi negocio es relacional? muy simple vendes algo que sea de compra recurrente tienes una tienda de abarrotes tienes un taller mecánico tienes un consultorio médico eres contador público eres odontólogo dentista tienes una boutique tienes una tienda de insumos para computadoras tienes un negocio de rellenado de cartuchos tienes un negocio de joyería de joyería de joyería sencilla o de fantasía trabajas en un multivivel etcétera estás en un negocio relacional y en los negocios relacionales se pueden aplicar los cuatro criterios si estás en un negocio transaccional significa que tus ventas son de alto precio pero de recompra extensa ¿qué significa eso? que la persona que te compra ahora para que vuelva a ser tu cliente si es que vuelve a ser tu cliente pasarán al menos un periodo mínimo de seis meses o más ya con seis meses o más significa que tú estás en un negocio transaccional eso significa que cliente que no aprovechas en frente no lo vas a poder volver a vender en muchísimo tiempo y probablemente sea cliente de una sola vez ¿quiénes de ustedes están en ese criterio? los que venden coches los que venden maquinaria los que venden los que venden bienes inmuebles todos aquellos de ustedes que venden productos si tienes un negocio de línea blanca donde venden estufas, refrigeradores una mueblería todos esos son negocios transaccionales y entonces ¿cómo se sustituye? si tú tienes un negocio transaccional obviamente tienes que apostar por aumentar el número de clientes igual que en el otro tienes que jugar con el aumentar el promedio de venta siempre y como no puedes aumentar la frecuencia lo que tienes que buscar es tener un desempeño tan extraordinario que tus clientes te recomienden otros clientes que la mayoría de ustedes si ya tienen un negocio de esta naturaleza muchas veces me lo dicen Enrique yo no hago campañas de publicidad mis clientes me recomiendan sí, sí tienes toda la razón pero te voy a decir una cosa estás viviendo de recomendación orgánica ¿qué significa eso? que si el cliente quiere te recomienda y si se le olvida no pasó nada y esta es la buena esto es la buena noticia de la mercadotecnia tú con una estrategia integrada de mercadotecnia puedes ayudar a que ese cliente dispuesto a recomendarte te recomiende mucho más mire, de acuerdo con los expertos yo no sé quién para vamos, no puedo comprobarlo pero suena lógico un cliente satisfecho te va a recomendar a ti durante los siguientes seis a doce meses cinco clientes nuevos así solito o sea por el puro gusto de lo bien que hiciste el trabajo ay compadre qué bonita quedó la cocina ¿quién te la hizo? pues un señor que nos recomendaron no me digas hoy me quedó bien bonita ay por ahí tengo la tarjeta mira háblale y tú nunca supiste cuando pasó eso y de repente recibiste la llamada ¿estamos de acuerdo? y eso pasó orgánico bueno si tienes una estrategia para que ese cliente te recomiende con más ganas se puede aumentar el número de recomendaciones a veinticinco en un plazo de doce meses o sea cinco veces más por lo tanto tenemos que apostar a esas actividades y entonces ahora sí con ese criterio voy a entrar a las trece técnicas ¿listos? vamos a la primera diseña la ceremonia de ventas de tu negocio esta foto es de antes de que le pusieran Jorge al niño a ver hoy sí voy a hacer la estadística porque yo creo yo apuesto que hubo muchas suspirantes aquí presentes que vieron la boda real ¿cuántas de ustedes se desmañanaron para ver la boda de este par de tórtolos? levanten la mano me encanta levantan poquitas manos ya las veo de closet comprando es más bien no lo viste en vivo pero viste el resumen compraste Lola pues hombre pusiste E-entertainment caballeros levanten la mano aquellos de ustedes que cuando tu mujer te dice tenemos boda sientes que te invade de un holaje de hueva infinito dice puta traje en fin de semana saludar gente que me cae gorda ¿cuántos de ustedes sienten eso? ¡Chin boda! ok y luego tratas de negociar mal negociado ya quedamos bueno pero vamos nada más a la fiesta no vamos a la ceremonia ¿qué no entiendes que todas las mujeres se vuelven a casar en la ceremonia? todas hasta la abuelita velas cuando están en el momento de la boda están así todas como que un paso de alento así se acepta uno está diciendo ¡Chin bing chikura! ¿cómo le hace largo el asunto maestro? ¡Vámonos! bueno pero aquí viene la parte más interesante no importa lo que lo odies no importa si nada más vas a dos bodas al año tu cuerpo se sabe de memoria el rito y cuando te acuerdas ya estás de pie cuando te acuerdas ya te sentaste cuando te acuerdas ya saludaste cuando te acuerdas ya viste las ceremonias tienen las características que se repiten consistentemente una y otra vez todo el mundo lo espera fíjense que hace poco fuimos a una boda donde el sacerdote que vino de Estados Unidos a casar a la pareja después de que hace toda la ceremonia y ya sabes el anillo y el cuidado que tendré y yo voy a ser bien feliz contigo y en las buenas y en las malas y toda la cosa y de repente dice bueno pues vamos a darle un aplauso a los novios que ahora está de moda darle aplauso a los novios a las iglesias y todo el mundo aplaude y de repente las señoras empiezan a voltear con los maridos la mía volteó conmigo y dijo le faltaron las arras y dice bueno pues que más da hombre ya se casaron ya dijo que sí que era lo importante y dice las arras bueno para que me digan se levanta una señora va con el padre el pobre padre dice me faltaron las arras regresense muchachos o sea a él se le barrió el cassette y todas las señoras detectaron que no le había puesto las arras y luego cuando terminó cuando terminó ya la ceremonia pero dejamos con él ¿qué pasó padre? dice en Estados Unidos las arras no se usan allá cada quien la poquina su lana y la pone órale va se considera de mal gusto porque si se fijan las arras es el hombre le da a la mujer y la mujer promete administrar bien allá en Estados Unidos somos iguales saca tu lana saca la mía pago por ver órale entonces no hay arras entonces el chiste es que en tu negocio haya una ceremonia ¿qué es la ceremonia? ¿cómo se recibe a la gente? ¿cómo se recibe al cliente? ¿de qué manera se le ofrecen las cosas? hola buenas tardes bienvenido ¿cómo se contesta el teléfono? porque ¿saben qué? hay veces que habla alguien a tu negocio y resulta que la única señora que está es la de la limpieza bueno me pasó le hablo a un cliente que vende cobijas de no sé dónde y contesta bueno le decimos buenas tardes pero no señor Rodríguez no se salió como si fuera perro le abrieron la puerta salió oiga ¿y qué regresará? capaz ya lo perdimos el cabrón y cuando regresó le digo oye maestro no pueden contestar en tu negocio así ¿por qué no Enrique? pues total la gente no viejo porque es imagen porque es todo porque nunca sabes cuándo es un cliente importante pero ¿qué hago? si a veces nada más está la señora de la limpieza le digo ¿la señora sabe leer? sí sabe leer hazle una hojita que diga cómo contestar y en buena onda mira doblas un periódico así como en rollito y compras una caja de galletas la pones a leer si se equivoca ¡pac! si lo hace bien ¡galleta! así hasta que lo haga bien ni modo no es si quieres no es si se te antoja es así se contesta en este changarro así es y así se pregunta miren es bien interesante la mayor parte de la gente por ejemplo que atiende en negocios donde el cliente entra siempre hace la pregunta equivocada siempre hace la pregunta equivocada entra entra la persona a la tienda no con este que dije persona no cliente entra la persona y cuando entras a un local que tienes que interactuar con el negocio nueve de cada diez entramos o con las manos atrás de la espalda que significa solo estoy viendo o con las manos en las bolsas que significa no pienso tocar nada de hecho hay muchas estadísticas que dicen probabilidad de venta en ese momento del 0 al 5% pero entra la persona y entonces ustedes le echan al vendedor como si fuera perro órale wey ahí está el vendedor ahí está el lindy órale úsalo úsalo y entonces llega el otro buenas tardes buenas tardes ¿en qué le podemos ayudar? y entonces viene la respuesta lógica a ver pendejo ¿dónde traigo las manos? era era no muchas gracias solo estoy viendo y entonces él dice bueno aquí estamos si algo se le ofrece ando como por allá sí muchas gracias muchacho ¿qué hay de malo en eso? y ustedes me dirán nada ¿por qué tanto rollo Enrique? ¿por qué dedicarle tanto tiempo? porque eso significa que la ceremonia no está puesta el primer punto el primer punto para acercarse a una persona es hablar de algo que no tenga que ver con el negocio entra la persona y dice buenas tardes ¿cómo está? bien muchas gracias mucho calorcito allá afuera uy sí joven y aparece en las manos no tanto como que quiere llover sí verdad estos días se ha llovido mucho primera vez que nos visita sí sí joven digo había pasado muchas veces pero nunca bienvenido ¿me permite mostrarle cómo está organizada la tienda? no mire te estoy viendo me parece muy bien señor vea usted con tranquilidad si algo se le ofrece estoy por aquí cerca me llamo Enrique estoy para servir opción uno opción dos ¿quiere que le enseñe cómo está distribuida la tienda? ajá sí muchas gracias mire pase por aquí aquí tenemos esto B C D E F G y ya tuve cinco minutos la atención de la persona y ahora sí algo en especial que esté buscando no fíjese como que el otro día me dijeron que aquí un amigo había comprado un reloj ah mire si gusta y entonces ya empecé a vender pero primero rompí el hielo primero contacté con la persona no le salté como como Doberman desesperado cómpramos güey cómpramos güey esa ceremonia de venta y tiene que estar tan hecha que también al final termine de una determinada manera vuelvo al mismo ¿cuántas veces he sido a una zapatería compraste zapatos y al final te dieron tus zapatos y te dijeron muchas gracias por su compra vuelva pronto fin de la historia dicen bueno ¿qué hay de malo en eso? ¿qué hay de malo en eso? muchas gracias por haber comprado con nosotros no sé si le comentó la señorita que le atendió que tenemos la zapato león card no no me comentó tendrá usted dos minutos que me regale no le quito más tiempo no mire traiga un poquito de prisa le agradezco mucho no le gustaría antes de irse integrarse a nuestra a nuestra lista de distribución porque tenemos ofertas exclusivas para nuestros clientes a través de correo electrónico si no tiene si tiene mucha prisa y nos regala su nombre sin apellidos y su correo electrónico nos va a dar mucho gusto enviarle un correo de bienvenida con una oferta que pueda usted aprovechar durante los siguientes 15 días no joven en este momento no bueno le agradezco mucho si después lo piensa aquí está la tarjeta de la zapatería viene a la página de internet y ahí se puede usted registrar cuando quiera un placer haberlo atendido tres intentos de conseguir el contacto de la persona ¿por qué? tres intentos porque ya que tienes el nombre y el correo electrónico de la persona ya que la persona tiene la tarjeta y decidió sus datos ahora que vuelva el negocio depende de ti no estás a merced de ella dale una buena oferta ofrécele un buen trato y vas a ver cómo una persona que a lo mejor compra hoy y vuelve dentro de dos años o dentro de un año puede volver a tu negocio en tres meses o antes por eso diseñar la ceremonia de tu negocio es tan importante y merece un rato hacerlo oye Enrique yo tengo venta industrial yo no vendo zapatos yo no atiendo al cliente bueno con más ganas a través del teléfono hay que tener toda una ceremonia de ventas número dos enseña a tus vendedores cómo calificar correctamente a los prospectos déjenme platicarles algo ¿cuántos de ustedes han oído de la ley de Baruch? Baruch es es primo de Morphy ¿la ley de Morphy si la conocen? bueno la ley de Baruch es el complemento de la ley de Morphy la ley de Baruch dice que cuando todo lo que tienes en la mano es un martillo cualquier cosa tiene cara de clavo ¿no me creen? le enseñenle a un niño de cuatro años cómo sirve un martillo y prepárense a perder todas las figuritas que hay en la casa todo tiene cara de clavo a romper cosas bueno cuando un vendedor tiene mucha urgencia de vender cualquier cosa que camine por su propio impulso tiene cara de cliente y no es cierto yo tengo un amigo que le dicen el aguarrás porque de lejos parece solvente pero ya que te acercas ves que no tienen que caerse muerto entonces hay que tener cuidado ¿cómo se califica a un prospecto? les voy a dar un genérico que esto es genérico mundial ok a estos cuatro hay que agregarle los de tu negocio pero hay cuatro criterios generales para calificar un prospecto que es reconocimiento de la necesidad la persona o empresa necesita lo que vendes dos autoridad la persona con la que estás hablando tiene capacidad de tomar la decisión de compra tres presupuesto y cuatro y maravilloso urgencia la repito necesidad autoridad presupuesto y urgencia oye Enrique y eso como lo perigo preguntando así de simple buenas tardes señor oiga ustedes venden maquinaria para tal cosa si señor con mucho gusto oiga quisiera saber cuánto cuesta una maquinaria con mucho gusto señor me permite antes tomar algo de información para atenderlo correctamente con quien de algún gusto fulano tal señor fulano tal esta máquina se la recomendó alguien ya tiene usted una parecida o es la primera vez que compro no es la primera vez que compro pero me dicen que está muy bien me parece perfecto más o menos tiene usted un presupuesto considerado para una máquina como estas pues no oiga pero mi compadre que ya tiene una me dijo que salen como entre tanto y tanto bueno mire es muy probable que la máquina que tiene su compadre ya tenga algunos años de antigüedad hoy en día una máquina nueva como lo que usted me está solicitando tiene un costo aproximado entre tal y tal ¿está dentro de su presupuesto? ¿lo tenía usted considerado? no mire en este momento no no me da pena mire si usted gusta y me deja sus datos hay a veces que nos ofrecen maquinarias usadas que están dentro del rango que usted busca y con mucho gusto si nos llega una se lo hacemos saber ya corté no es prospecto ahorita no lo mando al carambas lo atiendo bien pero lo bajo vamos a suponer que si tengo de destruir ese presupuesto y para cuando estaría usted considerando hacer la compra oiga pues se la tiene en existencia me urge no sabe que las tenemos que importar tenemos un pedido previo de 45 días hábiles antes de poderse la entregar oiga no se puede antes ese es cliente ese es cliente así se usa y esto lo tiene que saber hacer el vendedor y muy pocos vendedores lo hacen se lanzan de lleno a platicar las maravillas de la máquina lo extraordinario que es el producto el buen precio que le podemos ofrecer y además si se anima usted ahorita hablo con mi jefe y hasta un descuento le consigo no le vendas a quien no sabe si es cliente enséñale a tus vendedores a calificar correctamente a tus prospectos tres si quieres vender soluciones identifica primero problemas se acuerdan de la definición un empresario es una persona que resuelve problemas a otras personas a cambio de dinero vamos a ver que significa esto primero tienes que apostar y eso para eso es la mercadotecnia tienes que apostar por el problema aquí si perdón que me limita exclusivamente a las primeras filas pero quien de ustedes dentro de las primeras filas me comparte de que es un negocio de banquetes de banquetes vasín banquetes despacho contable contable dance o contable de fiscal contable fiscal ok uno más allá gimnasia ok ya tengo tres ejemplos por favor adáptense al ejemplo ok vamos a empezar con banquetes quieres vender solución identifica primero los problemas aquí la pregunta es que no me da tiempo es que tipo de banquetes preparan ellos o si tienen alguna especialidad dentro de banquetes pero vamos a pensar que son banquetes especiales por ejemplo para quinceañeras por ejemplo estamos de acuerdo o sea la niña cumple 15 años hay que presentarla en sociedad y hay que darle de tragar a los que van y hay que pasar que la pase a mí y hablamos con el señor si yo detecto mi necesidad es probablemente que me acerque pero cuantos posibles clientes se van a acercar que detecten solo la necesidad entonces lo que tiene que hacer el señor que se llama Carlos lo que tiene que hacer Carlos que es el dueño del negocio es apostar por los problemas que problemas y aquí es la clave es ponte a pensar como si fueras el papá de una niña de 15 años que ahorita quiere hasta Ricky Martin antes de salir del clóset en su fiesta y si no puede ser pues Justin Bieber jefe pero que venga a la fiesta a bailar con Miguel Valls que no tiene toda la lana del mundo que quiere quedar bien con la bodoca y entonces tiene probablemente un problema de presupuesto y no se trata de que Carlos le ofrezca una oferta sino que por ejemplo el llamarle la atención al problema sería agobiado porque la fiesta de 15 años de su hija amenaza con dejarlo pobre buscará una segunda hipoteca de su casa para hacer en la fiesta la niña no sufra con nosotros si usted todavía tiene 6 meses o más para planear el banquete acérquese a nosotros porque tenemos un extraordinario plan de plazos sin intereses que le garantizarán hacerle a su hija la fiesta que siempre ha soñado llame y reciba sin costo una visita de diagnóstico para ver cuáles son las expectativas de su hija y como nosotros en banquetes fulanito de tal estaremos resolviendo eso para que usted sea un invitado más en la fiesta de su hija y sin perder todo su patrimonio y a ver quién nos habla en el caso del señor que tiene el despacho contable aquí te voy a decir una cosa y me parece que es muy dura soy hijo de contador soy hermano de contadora y siempre nos peleamos porque yo tengo la certeza de que lamentablemente el 90% de los contadores que hay en este país son emisarios de Hacienda o del SAT y eres contador tú eres la contadora ¿te puedo pedir un favor? ven párate aquí al frente tantito porque vamos a hacer un pequeño ejercicio muy simple te prometo que a ti no te voy a hacer nada lo que necesito es que veas lo que va a pasar ok aquí en la unibola esta parte ahora no me ve hacia allá si alcanzas a ver todo el salón levanten la mano los que les fascina pagar impuestos repito levanten la mano los que les fascina pagar impuestos uno y somos como mil moraleja no te necesito como gente de Hacienda ok entonces ese no es el problema date la vuelta pregunta siguiente ¿quién de ustedes estaría dispuesto a compartir con la contadora el 10% de los impuestos que legalmente te ahorre? gracias te mochas con los clientes corazón pásale ok el problema es yo no quiero evadir impuestos quiero pagar lo justo lo lógico ayúdame a aprovechar los de esos ya se hartó de pagarle al fisco todo lo que quiere piensa que es el socio del silencio él cobra y usted no desesperado porque no sabe qué hacer para sacudirse al SAT llámeme y descubra tres estrategias éticas válidas y legales para rescatar su patrimonio del SAT Dios mío andan por aquí a ver si no me agarran gimnasio ok el problema de los gimnasios es que solamente funcionan los dos primeros meses de cada año que es cuando los gorditos vamos en gran sí me cae que yo voy a hacer ejercicio por eso venden membresías anuales págame el año entero que total para marzo ya no vienes güey ok pero la pregunta sería qué otro problema puede haber que haga que yo vaya al gimnasio estamos de acuerdo si estamos estamos conectados entonces qué tendría que haber primero ¿cómo te llamas? Urso Urso te voy a platicar algo el gran problema de ustedes los que tienen gimnasios es que muchos apuestan por los que jamás iremos a un gimnasio porque piensan que nos estorba ser gordos y si es cierto estorba a la hora de comprar ropa es bien incómodo por eso yo soy un conferencista de talla internacional viejo neta en México no hay ropa de mi talla hay que ir a Estados Unidos para comprarla pero ojo prefiero comprar ropa de mi tamaño que irme a un gimnasio y entonces te voy a decir dónde está el problema que puedes resolver en la gente fanática del deporte sientes que por más ejercicio eres de las personas que les encanta el ejercicio que tienes una rutina sólida y rigurosa pero no sientes estar alcanzando el desempeño el fitness que esperas ven con nosotros porque contamos con una licencia única de la mambo rumba caguama gimnasia con la que quemas 48 mil calorías en 18 segundos adquiere esa tonificación que esperas libérate de los esos pinches 100 gramos que te hacen bien gorda apuesta por la gente que le gusta ya lo que hace no le vendas al que no quiere véndele al que quiere más de lo que ya tiene porque para mucha gente que yo conozco que son adictos al ejercicio lo que más dicen no es que tú lo dices no manches a ver ay estás bien duro si no todavía me falta la gente siempre quiere más de lo que ya tiene y lo ve como un problema ¿estamos de acuerdo? es como yo yo pugno porque haya ropa que va gorditos no porque haya gimnasios en oferta ¿estamos de acuerdo? entonces identifiquen primero los problemas cuatro desarrolle una presentación de ventas basada en una sólida preparación negativa ¿qué es una preparación negativa? les voy a decir ¿cuál es el gran problema que tenemos cuando arrancamos con un negocio? y es obvio si tú lo estás planeando si tú lo estás haciendo si lo estás haciendo con todo tu cariño con todo tu esfuerzo con todo tu trabajo ¿quién es el que tiene el negocio más chingón en el papel? así tú lástima que los demás no piensan lo mismo ni se enteraron entonces cuando ya están listos para vender dicen ¿pero cómo la gente me va a decir que no? ¿pero cómo es posible que alguien pueda pensar que no? si esto es una chulada y luego salen y le rompen el hocico a la primera porque no se prepararon para vender hay que prepararse al revés antes de salir a vender ya seas tú sola o tú solo o si tienes un equipo de ventas me los juntas a todos en una sala no te vayas al Starbucks mételos a la sala a tu casa en una salita de juntas en el negocio con un rotafolio y dices a ver compadres ¿por qué la gente no nos compra o no nos compraría? 7.20 ¿le tengo que ir a alguna hora? quietos que es mi niña ok gracias ok y entonces esta sólida preparación negativa significa a ver vamos a hacer la lista de objeciones que nos puedan dar los clientes y ya que agoten las objeciones contéstenlas contéstenlas de antemano y si hicieron bien el trabajo se van a encontrar con una objeción que es la madre de todas las objeciones ¿cuál es la madre de todas las objeciones? la que no tiene solución déjenme darles un ejemplo simple ¿sabes qué? somos 40% más caro que la competencia ese es real somos 40% más caro que la competencia ya encontraste la objeción madre ahora te voy a decir qué se hace con ella es lo primero que le dices al prospecto buenas tardes y gracias por recibirme antes de empezar a platicar con usted quisiera decirle algo porque no quiero que parezca que estoy escondiendo algo la solución que yo le ofrezco es 40% más cara que la que hay en otros lugares del mercado a cambio de ese 40% lo que nosotros le ofrecemos y entonces entras con todos los beneficios pero ya lo dijiste a ver discúteme a ver ganme ya lo dije 40% y ahora ya le mataste todo si al final te dice pues es que está caro que parte de como 80% más caro que los demás no entendiste entonces saquen la objeción primero antes esa 5 porque ya dijo mi niña que son las 7 y 20 identifica y controla tus indicadores clave del desempeño ojo esto es fundamental las tecnologías CRM las tecnologías para hacer bases de datos de los clientes dos cosas si ya haces bases de datos de tus clientes obligatorio cumplir con la ley bajen de la página del INADEM tu declaración de como vas a manejar los datos no vaya a estar en falta y dos utilicen los datos para descubrir tendencias si tú conoces tu métrica personal alguien conoce bien esto te dice mira yo necesito cada vez que hago un esfuerzo en Google AdWords en lo que sea Google AdWords me da tantas respuestas de 100 respuestas 20 se convierten en prospectos 20 prospectos normalmente convertimos a 8 en clientes entonces mi métrica es 128 ok y si yo sé que mi métrica es 128 significa que y si con 8 clientes vivo al mes significa que yo al mes necesito generar 100 interesados para que se conviertan en 20 prospectos y tengo que hacer el trabajo para que al final se cierren 8 ventas y si eso lo necesito por semana entonces yo sé que tengo que generar 100 100 interesados por semana más 20 prospectos por semana más 8 clientes a la semana por 4 son 32 clientes nuevos al mes o 32 ventas cerradas al mes y es fundamental que sepan estos números no puedes jugar al azar no están los tiempos para jugar al azar y la tecnología nos permite hacer predicciones adecuadas y correctas 7 6 perdón véndele a quien quiere lo que ofrece jamás a quien lo necesita o enséñale a la gente a querer lo que ya haces miren hay algo que en mercadotecnia todo el mundo dice identifica una necesidad cubre la necesidad y prepárate a ganar dinero lamentablemente nunca te platicaron que hay dos tipos de necesidades reales y deseadas y los humanos que somos bien canigos preferimos reconocer las deseadas no las reales ¿estamos de acuerdo? y entonces ni modo ya me ganaron las ganas ¿alguno de ustedes ha ido a hacer algún día abdominales de pescuezo a Banamex? ¿no? ¿tú sí? ok ¿quién tiene cuenta a Banamex? para que le expliquen a nosotros ah mira están surtidos ahí le explican a los que no tienen cuando tú vas a Banamex cuando llegas hay una torretita con cuatro botones que nadie sabe cuál apretar entonces atrás ponen un güey que es el ejecutivo de torretita que te dice bienvenido a Banamex ¿para qué nos visita? le dicen no tengo que cambiar cheque a hacer esto ah push the red button tienes que apretar el botón rojo ¿estamos de acuerdo? cuando aprietas el botón rojo te imprime un turno boca abajo que es como si fuera tómbola ok fuiste en viernes quincena y a mediodía o sea el banco está hasta la madre agarras tu papelito 418 te metes a codazos a la sucursal te acomodas donde está el pizarrón que avisa turno que atiende caja donde lo atienden y cada vez que cambia pita ¿estamos de acuerdo? te pones tu papelito aquí 418-122 pita 123-418 124-418 125-418 ya están haciendo sus abdominales de pescozo bien contento nunca falta el metiche que dice ¿para qué veas tanto el papelito si te faltan como 200 números? ¿o qué tal que se me pasa pendejo? ya están haciendo sus abdominales bueno para la papada es delicioso bueno un día de tantos voy yo con un amigo a hacer el trámite el trámite lo hacía yo entonces yo tenía mi papelito aquí mi cuata que estaba platicando conmigo hacía el trámite las abdominales así de ladito sí pues algo tiene que hacer el que no hace nada en esas estábamos tan contentos cuando siento que me tocan el brazo derecho volteo señora chaparrita pelo corto 50 años no la conocía me entrega una tarjetita de presentación y me dice con todo respeto yo decente que soy tomo la tarjetita no aceptaba yo que ya tenía presbicia entonces no traía lentes veo la bendita tarjeta manchitas manchitas cierras un ojo manchitas cierras el otro manchitas estiras el brazo manchitas estiras más manchitas llegas a lo máximo manchitas ¿qué hago? vista genital todo mundo hace eso y entonces le digo ¿ves algo? me dice mi cuate no güey le digo no si no te pero estoy hablando a ti de repente se aclara la imagen así como fue gerbalife atrévete a perder peso hoy hinche vieja ya se iba la condenada bien contada señora venga para acá voltea sonrisa oreja o dereja cliente dígame señor tome su tarjeta vaya a molestar otro gordo que no sea yo señora ay no me lo tome mal señor no me lo tome mal ni de veras porque yo no sé usted sepa que el colesterol los triglicéridos digo callese vieja usted que se imagina que yo me dormí flaco anoche y hoy que en la mañana que bajé una pata de la cama dije en la madre mi amor me inflé háblale al doctor en ginga este es una panza gourmet tiene su inversión 16 delegaciones de esta bendita ciudad y en todas me he tragado algo que engorda chihuahua no es para hablarle así al tiro hay que tenerle respeto entonces le dije no señora váyase a molestar todo el gordo váyase a Dios entonces va la señora y me dice mi cuate qué mala onda te viste pues pobre mujer qué debió de haber hecho y entonces antes de platicarles lo que le contesté quiero que todos tengamos más o menos un consenso necesito perder peso me encanta todo el mundo se queda que ya qué le decimos pobre güey claro que necesito perder peso estoy hecho un tambor dos felicidades doy en la vida una arriba y otra cuando me quito claro que necesito perder peso pero esa no es la pregunta correcta la pregunta correcta es si quiero perder peso y quiero no si quiero pero tragando lo que siempre me he tragado y mientras estoy dormido como cualquier gordo de prestigio dieta fuchi ok porque a la señora le dijeron su multinivel tuve gente con pasada de peso y dale la tarjetita que la tarjetita sola vende y no es cierto tienes que venderle a la gente lo que quiere o enseñarle a querer lo que ofreces y entonces ahora si le voy a decir lo que le platicé a mi amigo le dije mira la señora se equivocó porque debió de haber hecho una sola pregunta la pregunta era bien simple señor a usted le gustaría conocer una forma sencilla de bajar de peso gracias a un juguito maravilloso que vendemos en Gerbalife y si yo le digo que sí le acabo de dar permiso de echarme el rollo y si le digo que no tiene dos alternativas una irse o la segunda es decir mil disculpas no lo quería yo molestar pero mire aquí traigo un folletito donde explica claramente la propuesta que yo le estoy haciendo por favor le pido que lo lea y si le parece bien y le convence al final viene mi teléfono celular y mi nombre y si usted me llama con mucho gusto le regalo una muestra para cinco días y se la llevo a su casa oficina donde usted me diga y a lo mejor después yo solito leo el folleto y el folleto está lo suficientemente bien hecho como para que yo entienda lo que la señora me quería ofrecer la luna me mire mi mujer lo encuentra y me diga háblale gordo no te hagas y le habla a la señora y entonces me lleve me enseñó a querer lo que ofrece estamos de acuerdo entonces no asuman que porque alguien tiene la necesidad lo va a identificar tienes que ayudarlos a entender que la tienen tienes que ayudarle a ver a la gente lo que quiere y esto como es en las ventas cuando alguien dice que yo quiero esto y tú sabes que no lo convence tienes que ser muy claro si usted esto es lo que quiere yo estoy aquí para servirle para vendérselo nada más antes de que tomemos la decisión regálame cinco minutos y déjeme enseñarle por qué considero que esta no es en este momento la mejor alternativa y entras pero si al final alguien te dice quiero eso véndeselo porque no se lo vendes tú se lo va a vender alguien más oye pero estoy engañando no tú no estás engañando tú ya diste una explicación que a la persona no le pareció siete enseñe ustedes cuando vendan y cuando tengan un equipo de ventas enseñen al equipo a obtener permiso para vender ¿cómo? se confirma el problema se menciona la solución y se pide el tiempo no se entra a vender de inmediato o sea muy bien señores entonces usted entendí para el próximo 17 de noviembre usted tiene planeado hacer el banquete para la fiesta de cumpleaños de 15 números de su hija y en este momento a usted lo que le gustaría es escuchar una alternativa que incluya el alimento todas las instalaciones el salón e inclusive cinco horas de música ¿estamos en lo correcto? sí señores lo que quiero ir perfecto entonces si yo soy capaz de ofrecerle a usted una solución que pagada en plazos cumpla con todo lo que usted quiere podríamos pensar que tenemos en principio un trato sí ¿me regala 15 minutos y le explico con detalle? sí y en ese momento has hecho el trabajo para que la persona uno te ponga atención sepa dos sepa qué esperar de ti y tres entre en fase de atención para decisión no para información muchos de nosotros cuando hablamos por primera vez como prospectos un lugar lo que queremos es información no tomar una decisión y cuando el vendedor empieza a vender o tú empiezas a vender directamente me asustas y me voy en cambio si te tomas un tiempo confirmas el problema me mencionas la solución básica y me pides el tiempo para explicármela empezamos a hacer negocios por favor consideren esto es mucho más simple de lo que parece y no es tan complejo ocho si tienes varias alternativas y estás haciendo la venta cara a cara cara a cara significa que estás hablando con la persona puede ser por teléfono ok pero estás teniendo interacción con la persona ofrece siempre la alternativa más cara primero siempre 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 no la más barata subir escaleras es muy pesado bajar escaleras es muy simple si tú tienes una alternativa de banquete que vale 75 mil pesos y en la misma alternativa puede ajustarse a 48 y otra en 35 no ofrezcas 35 porque nunca vas a llegar ni a 48 Carlos empieza con la de 75 habla de la alternativa y califica esto estaría dentro de su presupuesto miren no sinceramente está muy alto aunque sea plazos la verdad lo veo caro muy bien le voy a ofrecer otra alternativa que es muy similar a la anterior esta tiene un costo de 48 mil pesos sin embargo quiero ser claro desaparece A, B, C y D que estaban en la alternativa más alta pero a cambio de eso usted tiene tal, tal, tal o sea siempre que te vas moviendo hacia abajo le explicas al cliente por qué la alternativa más barata es barata para que entienda que está renunciando a ciertos beneficios ya después si tú ajustas a lo mejor ajusta en 48 y el cliente le cae bien o el cliente es interesante o ves que el señor de verdad está interesado y es serio entonces le haces un regalo extra mire como usted me dijo que sí ahorita y no vamos a tener otra entrevista sino que ya hicimos el negocio déjeme regalarle una hora más de grupo musical entonces haces un pequeño ajuste para que el cliente sienta que ganó con su elección entonces cómo se presenta la alternativa más cara cuando tú hablas de si el precio no es problema déjeme platicarle esto o bien también tenemos algo muy interesante que es aquello nueve los que vinieron a la plática ayer y se quedaron hasta ahorita esta es la lámina perdida por fin apareció la canija vende en la medida posible diferentes niveles de servicio al menos tres diferentes y dificulte el acceso a los niveles más altos salgan de la caja y concéntrense en los beneficios aquí déjenme platicarles una historia muy rápida de un cliente mío que vende papelería de mayoreo y resulta que en esta papelería de mayoreo que está cerca del centro sus principales clientes son personas que tienen negocios de papelería literalmente en el garage de su casa y entonces él lo que hace es que va si es muy cuidadoso con ver el patrón de compra de estas personas y cuando uno de estos clientes compra sistemáticamente dos mil pesos de mercancía a la semana por un periodo de seis semanas o más en automático recibe una carta enviada por mensajería en el lugar de su negocio en el que le dice bienvenido al club platino de la papelería fulana y tal y dice más o menos la carta así estimado señor estimada señora papelería fulanita de tal papelería el lapicero usted no se ha dado cuenta pero hemos estado siguiendo como nos compra usted en las últimas ocho semanas y hemos descubierto que es usted un cliente leal un cliente en el que vale la pena confiar y vale la pena invertir por eso le digo que a partir de este momento usted ha ingresado al club platino de nuestra empresa que le da derecho a y enumera los beneficios tiene usted en este momento un número de cliente que por favor le va a pedir que mencione cuando haga las compras en mostrador o por teléfono para recibir el descuento especial de tanto tendrá usted acceso a productos nuevos con tres semanas antes que el resto de los clientes lo cual le va a dar una ventaja ante la competencia vienen los cuatro cinco beneficios y al último viene la magia y esa se le ocurrió a él no se la dije yo la magia es esta no es fácil entrar al club latino le pido que por favor no comparta esto con otros colegas suyos que el asunto quede entre usted y nosotros muchas gracias adivina que pasa después de que leen el parrafito compadre adivina quien es del club platino ese es transaccional le das premio porque te recomienda clientes el premio es porque te recomienda clientes es un nivel de servicio le extiendes la garantía si ustedes están amables de recomendarnos con tres personas de su confianza sin importar si compran o no con mucho gusto extendemos su garantía seis meses más o le haces un regalito por esos tres nombres que para ti sí significan dinero y entonces ese es el nivel de servicio o sea eres un cliente que me da a mí una buena pista de más clientes te incremento el nivel de servicio y acá mi amigo papelería es él sabe que después de cada vez que mando una carta las ventas el siguiente fin de semana suben un 8% cuando menos de la gente que va a comprar porque yo no soy club latino pues cómprele cabrón y le compran eso es lo más interesante entonces al menos tres niveles diferentes oro, plata, platino ok o sí plata, oro y platino este no sé cuarzo, rubí, diamante lo que tú quieras invéntate lo que quieras pero tres niveles de servicio nueve establece la fórmula de tu negocio y utilízala al máximo ¿qué es la fórmula de tu negocio? muy simple rápido levanten la mano a aquellos que hayan visto alguna vez la ley y el orden no importa cuáles las versiones bien bajen la mano ok siguiente encuesta ¿cuántos de ustedes han visto CSI? mira más gente ok ¿quién de ustedes no se perdía Doctor House? ya ganó Doctor House ¿saben por qué les dije de estos programas? se llaman programas de fórmula y siempre es lo mismo rápidamente la ley y el orden policías que llevan ante la justicia a los maleantes a veces los meten al tambo y a veces se les escapan CSI ¿de qué se murió el muerto y quién lo mató? ok Doctor House Doctor Pacheco de Gandaya que trata enfermos de difícil diagnóstico ¿estamos de acuerdo? peligrosísimo programa lo veías tres veces y empezabas a diagnosticar prójimo te tosía el güey de al lado y le decías uy cabrón me cae que Doctor House ni Doctor House lo salvó güey ve a verte porque seguro es HN522 más 4 resta el número que pensaste y luego te lo pasaban a la hora de la cena ¿cómo te hacen eso? estabas todo ahí ¿qué tiene? ya veías como madre vente a cenar espérate que se nos muere el jefaciente chica nada más lo salvamos y bajo y al final era ah se le torció un juanete denle un calmante y mándenlo a su casa y ahí estábamos todos cada programa es lo mismo cada programa lo único que cambia es el enfermo pero la secuencia es la misma House es un gandalla pendejea a sus asesores se niega a ver se niega a ver al paciente el paciente se encabrona los parientes del paciente se encabronan el triple le hacen 18 le amputan una mano que era la otra le quitan una bubi y resulta que era hombre y al final se lo salva ¿estamos de acuerdo? esa es la fórmula ¿estamos de acuerdo? bueno te les voy a decir un negocio de fórmula en México VIPs VIPs es un negocio de fórmula ¿cuál es la fórmula de VIPs? todo en paquete tú puedes desayunar comer y cenar en paquete todo por un mismo precio esa es su fórmula no es lo que está maravilla no es lo más interesante pero funciona ¿por qué vas a VIPs? ¿quién va a VIPs? ¿por qué es delicioso? ¿hay alguien en su sano juicio que piensa que VIPs es delicioso? durante años lo único comestible eran los molletes y ya ni eso entonces ¿por qué vas? porque te dan café bueno una cosa que parece café hasta que te salga por las orejas y además tienen toda la fórmula bien hecha tú llegas y dices al desayuno señorita le voy a pedir unos chelaquilitos con pollo jugó fruta juguito por 10 pesos más le aumento el paquete órale wey ¿en serio me lo aumenta? bien le doy más jugo viejo cochino pero ustedes no saben esa formulita lo que funciona y yo te garantizo que en tu negocio puedes hacer es una fórmula no te puedo decir exactamente cómo lo hagas tomen el ejemplo llévenlo mi tablero de control mi familia adorada ya no hay botanas ¿verdad? ya no hay botanas ni modo ya no hay botanas en el libro de botanas venía un artículo sobre esto extenso pero ya se nos acabaron entonces hay que esperar a la próxima 11 porque ya es tarde hagan de la sobreventa algo natural en su negocio enseñen a la gente que la sobreventa sea lógica lo platicé hace rato con el tema de las farmacias San Pablo no tiene caso es solamente reforzarlo una de las formas más sencillas de aumentar el promedio de compra es tener sobreventas preparadas y en los negocios transaccionales como el suyo más más ¿por qué? porque un cliente que vale 2 mil pesos puede valer 2 mil 500 o 2 mil 700 un cliente vamos tú llegas a comprar un coche estás dispuesto a endrogarte por 300 mil pesos y el vendedor te dice ¿qué pasó jefe? 40 mil pesitos más y le ponemos quema cocos dices bueno no ya que se animó en eso mire por 30 más le cambio las bocinas le pongo algo bien chingón no hombre y es más la cajuelita palviagra esa va cortear la casa y ya te gastaste de 30 mil pesos que no pensabas porque te convencieron las sobreventas funcionan ¿a poco no? vas a comprar ropa te enseñan todo esto donde yo voy a comprar ropa en Estados Unidos y que sangrón repito voy ahí porque ahí es en ropa de mi talla si la ropa de mi talla la hicieran en Chiapas y te ayudan a Chiapas pero como no tengo que ir a unas tiendas que llaman Casho Almeida ahí en Estados Unidos pero estos son unos genios en lo que se llama table selling que es el table selling vender sobre una mesa todas estas tiendas tienen una mesa limpia grande donde tú llegas perdone este tiene jeans oye a ver igual con papas y te sacan tres modelos y en lo que empiezas a ver los tres modelos el amigo pone seis camisas luego pone un suéter un chaleco y dos sacos y el tipo empieza a mover la ropa y te enseña como armar diferentes formas y le dice haz muy cuidado porque si tiene usted una cena a la intemperie si además piensa ir a hacer esto para no ser que te cuento largo tú que ibas por dos pantaloncitos sales con con ocho camisas con dos chalecos con tres sacos con cuatro jeans otros de vestir y un besito del negro al final que te dice come back soon dear y luego viene la explicación te juro mi amor que estaban baratos si los compraran en México hubiera salido más caro y luego no cabes ni en la maleta pero esa es la sobreventa doce estructura un sistema de tres pasos para atraer prospectos ¿saben cuál es el gran problema que hay en las ventas en la mayor parte de todo el mundo que quieren llegar a vender ¿cuántos de ustedes reciben spam en su correo electrónico? ¿cuántos de ustedes lo abren por curiosidad? porque ya cada vez menos gente si tienes Gmail ahora Gmail te los acomoda en una carpeta donde si quieres los ves si no quieres no a mí me encanta abrirlos nada más para ver cómo tira el dinero la gente y con todo respeto cuántos falsos expertos en marketing por internet hay abres y lo primero que hay es una propuesta de ventas llame ahora mismo y consigue el nuevo sistema de cómputo que le ayuda a llevar facturación clientes etcétera llame ahora dé a click aquí si te apendejas y das click ay Dios de mi vida luego escaparse es un rollo ¿cuántos de ustedes compran con eso? casi nadie ¿venden? sí, sí venden quiero ser claro ¿pero sabes cuánto venden? nada apenas para recuperar la inversión del envío ¿por qué? porque es una venta de su salvazo es imagínate mi querida amiga en este momento eres una mujer soltera no viniste con parejo tú estás solita estás tranquilita tomando un café llega un guate llega y te dice ¿me puedo sentar? pues si quieres siéntate gracias ¿te puedo hacer otra pregunta? sí ¿te casarías conmigo? ¿cuántas de ustedes dirían ay por fin gracias San Antonio aunque te hurja te levantes no manches este güey está loco ¿qué te digo? ¿que se quiere casar conmigo? este programa no es en serio cásese conmigo mire aquí traigo anillo mi amigo es pastor de la iglesia protestante ¿estás pendejo güey? ni te conozco entonces ¿por qué hacen propuestas de ventas directas a gente que no te conoce ni sabe que te quiere y le llegó tu bendita promoción como spam ¿por qué? porque no se toman el tiempo de descubrir quién quiere primero por eso haz una promoción ¿qué es una promoción? ofrece algo gratis ofrece algún detalle creo que lo dijo el señor Dorf hace ratito porque entré tarde pero algo así vi que le estaba diciendo el chiste es ver cómo te regalan algo es una muestra de buena voluntad te regalan el artículo te regalan una canción véanlo tú vas a Starbucks si vas a Starbucks en la caja te regalan unas tarjetitas que dice entra a iTunes y baja una canción gratis del grupo fulanito de tal ¿por qué? porque saben que si te gusta le vas a invertir a bajar más canciones del mismo grupo eso es una venta de dos pasos o de tres pasos cuando menos por lo tanto utilicen la publicidad primero para atraer interesados cómo se logra eso educando primero educa a la persona cómo se educa a la persona dándole información estimado señor estimada señora está cansado de gastar dinero en la vara de alfombras y nunca saber si quedan bien déjenme explicarle cuáles son los siete las siete condiciones o las siete características que debe tener un proveedor un proveedor serio de lavado de alfombras número uno está certificado de tal parte número dos utiliza ingredientes orgánicos y de fácil desarrollo que cuidan el medio ambiente número tres tiene una maquinaria nueva que ayuda a lavar y a secar prácticamente en un 90% la alfombra en menos de hora y media número cuatro le extiende una garantía válida al menos por seis semanas para el trabajo que hizo número cinco le extiende una factura que usted puede utilizar para su contabilidad si es en su negocio o para controlar sus gastos número seis le hace esto número siete le hace esto donde quiera que sea que usted contrate un servicio de limpieza de alfombras por favor vigile que esto tenga que cumpla con estos siete requisitos porque son los siete requisitos que le garantizan un proveedor serio si quiere ahorrarse esas llamadas llámenos nosotros cumplimos con los siete y va a ser un placer atenderlo ya lo educaste y cuando la gente dice mira hasta le das tema de plática vieja a ver tres alternativas que características tiene que tener el detergente con el que te lavan las alfombras pues barato viejo no mensa ecológico biodegradable y apréndanse esto siempre es mejor regalar en la medida de lo posible señora antes de que me salte usted ya lo yugular si puede regale antes que descontar el regalo es una cortesía el descuento no se lo quita ni Dios padre en cambio el regalo usted lo hace lo hemos hecho con hoteles hoy es que no me creen etcétera ve y regálales cuatro noches para que ellos las usen como quieran no al director cuatro noches para la empresa y dirles yo no les puedo hacer un descuento las habitaciones de nuestro hotel cuestan lo que tienen que costar pero con mucho gusto aquí tiene usted cuatro noches a disponibilidad a utilizar en los siguientes 30 días o en los siguientes 90 días inclusive en fines de semana para que ustedes vean cuál es la calidad de nuestro servicio nada más le pido que cuando ya me mencione la clave fulana y tal para que lo tengas detectado y será un placer y no hay ningún compromiso de compra de su parte eso es bajar el nivel de riesgo para el prospecto eso es una de las claves para empezar a hacer negocios hoy 13 y último concéntrate en ofrecer una experiencia positiva y concreta a tus clientes algo que sea memorable que lo recuerden bueno lo mismo tienes un servicio de fumigación y te hablan por vida de Dios ten un uniforme rotula bien tu coche y que tu coche sea un coche no importa que sea un Chevy pero que sea un Chevy que no parezca tubo de pasta de dientes todo madreado que el uniforme esté limpio llega y preséntate como el experto en fumigación y cuando te digan es que necesito que haga una cotización con mucho gusto y saca tú una tablota de este tamaño con una lista de 48 cosas que dices antes hay que hacer el diagnóstico te vas a Office Depot y compras de estos artefactitos de 3M para hacer marcas de color verde amarillo y rojo para que vayas tú revisando y vayas poniendo marquitas eso está bien verde está más o menos amarillo está de grave rojo para cuando termines mire de 48 puntos clave 35 de su casa o de su negocio son peligrosos ay señor fumigador doctor por favor ay doctor por favor y eso cuánto me va a costar muy caro no no se preocupe lo único que quiero que entiendas es que esto es un trabajo serio y vas a ver no manches vino el fumigador perdón el doctor viejo ya diagnosticó la casa con razón roncas te estás tragando los ácaros mi vida ahí tienes la experiencia las experiencias se cuentan y son interesantes y ahora sí tres minutos para irnos ya todos que ya es sábado y estamos a punto de entrar al reventón emprender no es solo una actividad es una actitud de vida para ustedes que apenas están planeando el negocio tengan cuidado esto no es saber si me gusta esto es un reto y emprender es una actitud de vida y te van a criticar y mientras más éxito tengas más te van a criticar eso métetelo en la cabeza y si las críticas no te gustan y eres de piel delgadita estás en el negocio equivocado pero si te fastidian las críticas te las aguantas pero ya te fastidiaron sigan esta sencilla estrategia de manejo de críticas paso número uno brazo extendido palma hacia afuera que significa ya párale güey señal universal de ya detente párale paso número dos palma voltea hacia adentro paso número tres se bajan rápida y sorpresivamente solo cuatro dedos no sé si me puedan hacer un close up aquí es importante diente afuera labio inferior mordido y luego se hacen dos movimientos rápidos hacia afuera y se dice y ten cuidado porque al principio causa sorpresa y después provoca adicción y ya te olvidas del pinche crítico gracias ahí pongan mi flamina otra vez diviértanse los empresarios aburridos hacen negocios aburridos y quieren que les diga una cosa se los dije al principio cuando toca uno fondo entonces sabes lo que es la pasión apréndetelo cuando estés ahí en el fondo ve muy bien lo que sientes fíjate muy bien lo que está pasando para que puedas recrear la pasión y mantenerla y tenerla ustedes se quedaron aquí y tienen pasión no tenían por qué haberse quedado hasta estas horas va a ser un desmadre la salida va a ser todo están aquí tienen pasión para qué les hablo de algo que ya están viviendo vívanlo y disfrútenlo y por favor tengan cuidado si alguna idea les di que valga la pena por favor es más importante velocidad que perfección actúen rápido ya es sábado el lunes pueden empezar a ser señor de Sonora que se está yendo y platicamos hace un ratito Carlos Bazán está aquí así que no se mueva Carlos allá a tu a tu derecha Charlie ahí con el señor por favor los dos son de Sonora y mira dónde se vinieron a encontrar y quieres que te diga una cosa solo hay algo peor que la ahorita y esta es una historia de un amigo mío argentino que se las cuento bien rápido vino a trabajar a México a los tres meses voy Marcelo ¿cómo te sientes trabajando con los mexicanos? che bárbaro la gente es linda ¿viste? pero hay un pequeño problema Quique el ahorita pibe el ahorita vos le pedís algo a alguien todo es ahorita explicación rápida de Dios sin gracia mexicana perdón Marcelo los mexicanos así como que mucha prisa no tenemos más que cuando nos queremos ir y entonces no es que hay algo peor que el ahorita ¿qué hay peor que el ahorita tú? el ahorititita che es el ahorita es tarde el ahorititita nunca vos le pedís a alguien che hace texto pasan 10 minutos che no has hecho nada bueno ahorita ¿y ahorita qué? vuelves 10 minutos más tarde che no has hecho nada bueno ahorititita y ahorititita te lo perdimos es que tengan cuidado es que tengan cuidado con el ahorititita si van a hacer algo háganlo ya no ahorita tengan cuidado con el bocote de la esquizofrenia que es que cuando se les pase el calor de la semana del emprendedor se van a dar cuenta que no es tan fácil como parecía y entonces no pues es que es más difícil es que ojalá hubiera yo nacido en Johannesburgo es que ojalá mi mujer fuera más comprensiva es que la verdad no está tan fácil es que si no tuviera es que si no tuviera yo hijos en la escuela láncese láncese mi amiga láncese así es que resale para que el condenado asunto funcione lánzate y si piensas que va a ser difícil no se preocupe va a ser horrible por eso entren en fase de acción masiva hagan una lista de todos los que se les ocurra hacer no escojan empiecen